La Embajada de Japón y varias instituciones hicieron realidad el sueño de la reconstrucción del Centro Escolar Cantón El Corozo, que por muchos años estuvo en mal estado. Es una gestión que se da como un organismo de administración, en este caso fue el CDE, el anterior, porque lo comenzamos desde hace como dos años, si las personas nos colaboraron, la alcaldía nos envió la solicitud y de esa manera lo llenamos y hemos tenido bastante apoyo en ese aspecto, de que hemos trabajado conjuntamente CDE, la alcaldía y ahora que FUSAD es también la parte técnica y a Dios gracias nos salió y por eso estamos acá. En este centro escolar varias áreas como baños, aulas y dirección serán construidas en su totalidad. Tenemos un tanque para distribución de agua de los niños, tenemos los servicios que van a remodelar, van a ser lavables y aquí tenemos este muro de retención que es para protección de esta escuela. Se van a ver dos aulas, la dirección y se va a remodelar todo aquello, se va a poner techo nuevo en las otras aulas. Padres de familia manifiestan que este proyecto será de mucha importancia para la comunidad. Ya esta escuela ya tiene un poco de tiempo y no había crecido, pero vemos que ahora como la directiva, los maestros ya han puesto las pilas, por eso es que se está logrando este proyecto. Vale la pena el sacrificio de los alumnos y profesores, ya que por el momento las clases están siendo impartidas en casas particulares. Así es, los alumnos ya están conscientes que vamos a hacer un poquito de sacrificio, pero el día de mañana vamos a disfrutar las instalaciones de un centro escolar mucho mejor y con las aulas perfectamente nuevas. El monto de esta construcción es de 128.537.38 dólares y se espera esté terminada para el mes de mayo de este año. Para Carasucia Noticias, Luisa Torres. Gracias. Gracias.